Hola amigos, les saluda su amigo Sergio Mata, primera voz y bajo quinto de Grupo Judá y en este video voy a enseñarles cómo tocar en el bajo quinto la canción de Siempre te amaré. Pongan mucha atención. Bueno, antes que nada, déjenme comentarles que el bajo que estoy usando es un bajo sexto, bajo sexto Macías del año del 78 y las cuerdas con las que estoy trabajando y las que ya tiene tiempo que estoy usando y que me han gustado bastante son las D-Markling, así que un sonido muy bonito. Y la canción, vamos a comenzar con la canción, la canción es en el tono de Do Mayor. Ok. Do Mayor. Otra forma de poner Do Mayor es así. Do Mayor y Do Mayor. La que vamos a usar es esta, para poder tocar la canción. Ok. Vamos a ir nomás repitiendo esta secuencia y luego nos regresamos. Esa es la primer parte. Ok. Vamos a usar estos dedos para que la posición no nos alcance bien. El dedo pequeño, la tercera cuerda y es el 1, 2, 3, 4, 5, el quinto traste. Ok. Segunda cuerda y este dedo en el segundo traste. Y lo vamos con este dedo en la segunda cuerda también, 1, 2, 3, 4. Ok. Y el cuarto traste. El dedo, repetimos este mismo dedo que está en este traste. En la primera cuerda y el segundo traste. Ok. Y lo hacemos igual para atrás. Después lo único que vamos a hacer es correr a este. Vamos a ir disminuyendo el tono. Y lo demás es lo mismo. Más que aquí vamos a usar este dedo para hacer la armonía porque este dedo lo tenemos ocupado acá arriba. Y no nos seguimos corriendo. Y lo de abajo sigue siendo lo mismo. Nomás vamos cambiando este dedo. 1, 2, 3. Cuando lleguemos aquí vamos a hacer este tono. 1, 2, 3, 4. Que bien siendo el tono así. Ok. Cuando lleguemos aquí 2, 3. Cuando pisamos esta pisamos las dos al mismo tiempo para que ya nos dé la nota de abajo al mismo tiempo. Ya nomás hacemos 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Cuando estamos aquí nos vamos desde aquí vamos a hacerlo así hasta aquí hasta lo que es Re menor. Y aquí le damos disminuimos uno y lo otro es este que es Re menor y lo disminuimos este estos tres y lo este, este y este ok y lo damos segunda rasgando un de uno en una cuarta segunda y lo esto va ok lo más que cuando yo doy esta hago al principio ok y esa es toda la introducción completa y en la canción pues estamos jugando con este tono que viene siendo el mismo tono de do do mayor la armonía pero al tocarlo usamos esto el rasgueo de aquí va y es uno para arriba y lo segundo el final viene siendo lo mismo bueno esperamos que les haya servido y que se suscriban a nuestro canal y si alguna canción en especial quieren aprender con toda confianza nos ponen un mensaje y vamos a ver si podemos enseñárselas ok hasta luego que nos ponen un mensaje vamos a ver si vamos a ver si lo mismo y vamos a ver si